Buenas noches, bienvenidos a Infórmate Más. Hoy es viernes 10 de febrero del año 2023 y estamos aquí con ustedes desde los estudios del Canal 3 Más TV en Facatativa para presentarles Infórmate Más. Los hechos, los acontecimientos que son noticia en estas últimas 24 horas en nuestra región, en el Tequendama, en el Guadalajara, en la región Sabana Occidente y el centro del país a través de la fibra óptica. Por ahora los vamos a dejar con estos titulares que vamos a presentar a continuación y que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestra emisión. Bienvenidos. Saludo muy especial a todos nuestros usuarios que nos siguen a través de las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter y se actualizan constantemente de las noticias. Es un orgullo, es un privilegio estar con ustedes desde este set presentándoles la información. Vamos con los titulares. Agresión a una dama, a una mujer, a una joven se presentó en la mesa. Al parecer este sujeto, este individuo, este valiente tipo que agrede a las mujeres, pues lo hizo en un establecimiento público en horas de la mañana donde al parecer varias agresiones se venían presentando. A quien tenemos también la entrevista con su señora madre, que ha hablado sobre esta agresión. Al parecer el sujeto, esta persona, el agresor, es familiar de un concejal de la mesa y que hasta el momento no se ha pronunciado ante los medios, ningún otro medio, para hablar de este tema. Delicado la situación cuando se agrede a las mujeres y más cuando son compañeras sentimentales. La policía sigue asestando golpes contra la delincuencia y más cuando son los denominados extranjeros. Estas personas que llegaron a hacer daño a algunas partes de Cundinamarca, también son judicializadas por parte de las autoridades. Se le encontraron varios elementos privativos, o sea, que utilizaba la fuerza pública, le fueron hallados en su interior. Nuevos cuadrantes de vigilancia, nueva presencia policial con los escuadrones de vigilancia y seguridad tendrán en los diferentes sectores del departamento de Cundinamarca, situaciones que se vienen presentando en nuestro departamento y que la policía hace constante presencia en los lugares donde hay focos de inseguridad. El documento, para algunos el pasquín o la información que rota en redes sociales, hablando, denigrando, perjudicando la imagen íntima política de algunos líderes que aspiran a la alcaldía de Facatativá y que dentro de su ejercicio, según ese documento, ninguno sirve y son una banda de delincuentes. Según es lo que dice el papel, vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre este documento que gira en redes sociales y que viene perjudicando el nombre, el buen nombre, de algunos candidatos que aspiran a la magistratura en Facatativá. Dedicado este tema y más cuando las autoridades ya tienen el paradero y el seguimiento de la persona, del autor que organizó este documento que viralizó en redes hace 10, 12 días. Esta y más noticias en Infórmate Más a continuación, hoy viernes. Bienvenidos. ¡Gracias!